vas a celebrar la gloria de dios en tu casa y vas a experimentar la bendición y la multiplicación más grande nunca antes vista en tu familia o en tu vida matrimonial o en tu vida familiar tus hijos serán prosperado tu matrimonio será honrado por la paz el amor y la misericordia de jehová tu dios en el nombre de jesús declaro esta palabra sobre tu vida la cual se cumplirá en estos próximos días porque dios no miente y dios es fiel sigue siendo fiel a dios porque dios te multiplicará en el lugar que te están oprimiendo óyeme bien esa tribulación esa dificultad lo que tú estás atravesando todo es un plan decretado por dios para poder multiplicarte para poder bendecirte a veces tú has dicho señor este proceso si es grande será que tú me soltaste será que tú me dejaste solo yo te dice no señor no señor a usted yo no lo he dejado solo cada proceso cada enfermedad en tu familia o en tu pareja o en tus hijos o en tu casa recuerda que yo soy el tu doctor por excelencia y tu sanador yo soy el que permite las cosas para luego bendecirte el señor te dice no te dejes engañar por el diablo él está tratando de oprimirte en tu proceso para que tú te rindas pero yo te voy a multiplicar la biblia dice en éxodo aleluya que mientras el pueblo de jehová aleluya servía aleluya como esclavo al faraón dice la biblia que después de 400 años de silencio en israel el pueblo se arrepintió de haber pecado contra jehová y dice que alzando su mirada a todo aún aclamaron a jehová y después de 400 años que no habían buscado a dios dice que jehová lo escuchó y dijo ahí está mi pueblo clamando aunque te estén oprimiendo mujer de dios aunque te estén haciendo la guerra hombre de dios dios está ahí para escucharte el día que tú clame serás multiplicado serás levantado te traigo esta palabra y te digo de parte de dios no morirás pobre no morirás en el suelo no morirás en quiebra dios te va a levantar y te va a bendecir necesito que tú comentes esta poderosa palabra porque esta predica te la mandó dios para levantar tus ánimos y que cada día yo te predico una palabra como esta a ti te conviene cada día estar pendiente esta predica para que puedas compartirla y puedas ser de bendición recibiendo el maná del cielo que nos alimenta a través de su palabra en su santo espíritu comente esta palabra me voy a multiplicar me voy a multiplicar en mi proceso una palabra que dijo el salmista david el salmista david me empujaste con violencia dijo pero en los brazos de jehová he caído lo que significa él declaró que cada proceso que pase en nuestra vida con el fin de jehová ser caldo más a él tú no ves que cada vez que el que el enemigo te oprime cada vez que el enemigo te hace la guerra te persigue aleluya el final es que tú terminas más metido con dios que tú terminas más en el evangelio metido con dios ayunando orando porque no no hay una persona que ayune más que una gente que tenga un proceso dímelo a mí no hay una gente que busque más el rostro de dios una gente que esté aleluya siendo oprimido por el enemigo la biblia dice que el pueblo cuando clamó jehová lo escuchó pero eso no se detiene ahí dice la biblia que él se levantó un faraón después de jose aleluya que no conocía a dios ni quería saber de dios y dice que su maldad era tan grande que él quería oprimir o quiso oprimir o oprimió al pueblo dice que le puso guardia para que lo oprimieran y lo castigaran aún estuvieran haciendo su trabajo pero dios estaba viendo esto diga conmigo dios está viendo todo lo que me está pasando yo está viendo cada persona que quiere sacarme el jugo cada persona que quiere abusar de mí dilo dios está viendo coméntalo dios está viendo mi aflicción y yo creo que jehová hará justicia por mí porque él es mi abogado él es el dios que pelea por mí mire este mensaje se tiene que hacer viral usted tiene que enviarse a un familiar suyo usted tiene que enviarse a un hermano suyo que está pasando por un problema difícil usted tiene que enviárselo a su papá o a su mamá o a sus hijos para que ellos entiendan que todavía dios lo escucha y que todavía dios dice así te voy a multiplicar yo no he terminado contigo y te voy a bendecir y dice la biblia que cuando el faraón malvado le puso guardia para que azotaran al pueblo aún haciendo su trabajo dice que el pueblo lo que más me gusta es que dice éxodo que mientras más el faraón lo multipla mientras más el faraón lo oprimía que es una opresión cuando te están machacando cuando te están poniéndote la enchina cuando te le están poniendo difícil cuando tú quieres lograr algo y te quieren cerrar puertas cuando tú quieres hacer tu trabajo y hay una gente que te está murmurando hay una gente que te está haciendo la guerra cuando tú quieres tener tu familia tranquila y hay una mujer que quiere desbaratarte tu matrimonio eso es oprimiéndote pero eso es lo que te va a llevar a clamar a dios ay dios mío eso es lo que te está llevando a buscar el rostro de dios eso fue lo que te llevó aquí para que este mensaje te saliera para que tú entendieras que esa dificultad que tú estás pasando ese es tu cruz síguela cargando y sigue tirando para adelante porque dios alivianará tu carga y te va a multiplicar y después de este proceso le vas a testificar a muchas mujeres que cuando tú pensabas que tu matrimonio estaba destruido vino el señor y lo restauró recibe palabra de jehová que en medio de tu opresión dios te va a multiplicar en medio de tu proceso jehová va a ser un milagro en medio de tu tribulación dios te sacará en victoria mujer de dios hombre de dios a ti te digo aunque te están haciendo la guerra aunque llegaste como cola serás cabeza de ese lugar dios te entregará la victoria y dios te va a multiplicar en el nombre de jesús de nazareno yo están limedina siervo de jesucristo una vez me vi humillado una vez me vi en batalla una vez me vi hundido en los vicios ladrón y dios me sacó de ahí me rescató y hoy soy cabeza para decirte a ti que estás en el proceso aleluya que dios te va a multiplicar y aquí este mensaje te lo mandó jehová comenta esta palabra gracias señor porque tú siempre me habla dígalo de corazón escríbelo gracias padre por este mensaje es impresionante como tú utiliza tus siervos aleluya para hablar a mi vida aleluya a pesar de que estas redes muchas personas la utilizan para hacer cosas extrañas yo la utilizo para predicarte el evangelio cada día un mensaje de la palabra como este todos los días aleluya aquí en este ministerio así que forme parte del ministerio únase como colaborador suscríbase y quiero que dios te abra puerta como hay muchas gentes que ya están siendo bendecido porque están bendiciendo y colaborando el ministerio para suplementar y poder comprar cualquier micrófono que haga falta cualquier mouse o cualquier cable o cubrir el gasto mensual así que gracias por formar parte y ser de bendición comparta la prédica porque así también usted bendice y honra a mi ministerio dios te va a multiplicar te lo voy a volver a repetir yo están limedina siervo de jesucristo creo esta palabra porque ya yo he vivido momentos difíciles en el proceso cuando yo he tenido que llorar y beberme mi propia lágrima quizá como lo que tú estás pasando hoy y decir señor y fue que tú me dejaste fue que tú me abandonaste fue que tú te olvidaste de mí y el señor me ha sabido susurrar con voz audible con voz amorosa usted no escucha la voz de dios sólo más lindo que puede haber cuando usted escucha la voz de dios audible sólo más precioso sólo más dulce busque el rostro para que usted vea busque en oración a las tres de la mañana diga señor háblame con esa voz eso restaura la vida del ser humano yo he escuchado la voz de dios que me dice yo te amo tranquilo yo estoy contigo yo digo señor gracias porque cuando yo pensaba que estaba solo y lloré muchas veces pidiéndote que me hablara cumpliste tu palabra y me hablaste y hoy me levanto con más fuerza diga esta palabra coméntalo señor hoy yo me levanto con más fuerza hoy yo me levanto con más fuerza yo quiero que tú recibes esta palabra dios te va a multiplicar porque si dios te permitió estar en ese proceso es con el fin de levantarte y bendecirte cada dificultad que llega a nuestra vida con el fin de dios hacer algo grande es con el fin de dios levantarnos a otro nivel es con el fin del señor multiplicar no era un propósito de dios que ese pueblo tuviera ahí porque jehová le dijo abraham y mi pueblo será oprimido por un pueblo la cual de ahí yo juzgaré a ese pueblo que lo prima y de ese pueblo saldrán rico el pueblo de israel salió rico millonario de la pueblo de la tierra de los egipcios cuando jehová lo libertó eso fue dicho por la boca de dios cuando se lo dijo a abraham en el génesis óigame bien y la opresión del pueblo israel era un propósito porque dios tenía que sacar los ricos de esa tierra con oro y de todo tipo de prenda y bendecido dice la biblia que mientras más el faraón multiplicó mientras más el faraón perdón oprimía le hacía la guerra al pueblo de jehová más el pueblo se multiplicaba diga conmigo ame la guerra que tú quieras satanás porque dios me está multiplicando dios me ha llevado a sus atrios y me está enseñando su voluntad en medio de esta dificultad que yo estoy atravesando de esta yo salgo vivo coméntalo de este proceso yo salgo vivo quiero que bendigas el ministerio y que lo compartas esta prédica porque así como dios te ha impactado y te ha hablado yo no te conozco pero yo te he compartido esta prédica sin conocerte porque te amo en el amor de cristo también haga lo mismo haga con los demás lo que usted le gusta que agrían con usted y yo le compartí la palabra compártalo quiero por favor pedirte que me dejes hacer una oración poderosa por ti por favor de milagros y quiero informarte que todos los días de lunes a viernes oración en vivo a la 3 de la tarde hora dominicana ponga su alarma pm 3 de la tarde pm hora dominicana oración donde muchos matrimonios están siendo libertados y prosperados en el nombre de jesús de lunes a viernes 3 de la tarde pm oración en vivo déjame orar por ti y quiero informarte que si tú quieres honrar el ministerio o si te has suscrito como colaborador gracias que la bendición de jehová opere sobre tu vida cada mes que esté honrando mi ministerio escúcheme bien a través de pay para robes tan limedina 07 usted puede colaborar directamente en el ministerio y bendecir mi ministerio honrando o enviando una colaboración una bendición gracias quiero agradecerte de verdad porque no es algo obligatorio tiene que nacer de ti pero tengo que darte la información por donde lo puedes hacer porque hay personas que se han preguntado cómo puedo bendecir el ministerio de stanley como puedo enviarle una ofrenda como puedo bendecirlo o suscribiéndose como colaborador mensual en este ministerio el botón de suscribirse o si no a través de paypal arroba stanley menina 07 en paypal usted pone tu usuario y le va a salir mi usuario directamente usted puede honrar y mandarme un mensaje directamente por ahí también que dios te bendiga que dios te guarde que la mano del señor te bendiga señor ábrele puerta a esa persona bendícelo que tu santo espíritu lo acompañe siempre como tu santo espíritu siempre me guarda me sana y me acompaña gracias señor por tanto porque tú eres el dios que quebranta las cadenas que bendice y fortalece no hay nadie como tu jehová gracias por tus bendiciones en el nombre de jesús amén tu hermano stanley medina estuvo contigo y la mano de dios te prospere y te bendiga en gran manera shalom